Que rey mi nenas hermosos, estamos aquí con Chen Mano Salud Salud Pero que te pasa estúpido Ahora hazlo tu, di la frase Pero que te pasa estúpido Ya los extrañaba muchísimo mi nenas Hace ya casi un mes que no subo nada Nada de nada, porque me tomé vacaciones No he subido ningún material, entonces ya Por fin, por fin, ya estoy aquí al pie Al pie Pero vamos a empezar con esta La última película de Disney Pixar Que se llama Luca Si ya vieron La Sirenita O si ya vieron Ponyo Es la mismita película esta Pero muy simple Una película simple, con un objetivo simple Con un vialo simple Y con un final muy bonito Pero pues es simple también Y vamos a lo más chingón Lo más chingón de Luca es que La animación, obviamente vamos a ver lo más obvio La animación está impecable Está perfecta, obviamente Pixar Ya tiene bien hecho su estilo Su técnica Su diseño Está muy chingona la animación Técnicamente está perfecta Otra cosa muy chingona de la película es que Te presentan otro Otra área del mundo Que ahora se enfocaron en Italia Entre comillas Porque no se enfocan tan tanto En las costumbres En todo lo que pasa en Italia Nada más como que en una islita Y sus habitantes Y lo que hacen ahí Dentro de esa isla Pero no se enfocan tanto Como en tipo Raya Como en tipo Mulan Como en tipo La Sirenita Y eso Que se enfocan Casi casi al 100 En ese mundo Otra cosa muy chingona es El ritmo de la película Si te encariñan con el personaje Si tiene algunos chistes muy buenos Si te enamoras Si lloras en el último Si te pasas muy bien Durante este periodo de la historia Creo que dura casi dos horas Pero no Creo que hora y media Hora cuarenta Pero pues es lo único bueno De la película O sea No hay como que Wow Que me sorprendió Como tipo Soul Más o menos Y creo que la productora O los encargados De esta película Hicieron una de Soul Creo que les dijeron Que bueno Tenemos esta historia Que está guardado En un cajoncito No tenemos nada que hacer Ahorita Disney Plus Y Disney están sacando Un chingo de material Entonces dijeron Vamos a hacer esta Después de Raya Pues ahorita está pegando Un chingo Marvel Pero vamos a hacer Una película de Pixar ¿No? Vamos haciendo como un Soul Que ahí sí le pusieron Como que alma Sentimiento Dedicación Soul Alma Sí Por eso vamos a lo más pinche Lo más pinche de Luca Es que Si la analizan muy bien No te explican Nada de nadita El mundo de Luca El mundo del mar El mundo de cómo viven ellos Abajo del mar Si lo comparamos con Nemo Ahí sí nos explicaron Bastante bien Cómo se comportan Cómo viven Cuáles son sus costumbres Sus cosas que hacen Sus trabajos Todo ese pedo ¿No? Y aquí no O sea nada más Vemos que este Luca Está pastoreando Uno Unos peces Y ahí es todo lo que vive Y luego sus papás Son como que estos tipos Los básicos De que no te dejan salir No te dejan hacer nada Porque afuera es Es lo peor de todo ¿No? Ni tampoco te dicen De que por qué se transforman En humano Si tienen una maldición O es un poder de ellos O sea Cómo Cuál es su leyenda Cuál es su mito O sea Ni tampoco los de afuera Los de Italia Los de esta isla Te dicen Bueno Son nomás monstruos Pero pues Qué pedo O sea Cuál es su relación Porque se están peleando Entre monstruos Y los humanos O sea Por qué Y también Nunca te explican De este Alberto ¿Cómo se llama? Nunca te dicen Cómo vivió Cómo sobrevivió Quién era su papá Por qué está afuera Esa historia Estaba más interesante Sinceramente De que De que Qué pedo con Alberto Ah Por qué estaba Abandonado Tipo Qué pedo Porque era su papá Porque está afuera Y no le gustaba el mar Entre comillas O sea Por cómo sobrevivió Durante todo este tiempo En una torre Sí De que solo Y luego por qué no se rompen Los huesos Cuando salta de la torre O sea Son sus monstruos Invencibles Qué pedo Y el villano También está súper chapa De hecho El villano me cago Ajá El niño que no es niño Ajá De que me turbo Cago Y la motivación De Luca Y su amigo Alberto Pues siempre Encontrar una Vespa O sea Una moto Sí también está súper chapa De que Ah ok ¿Cómo sabían Que con esa motocicleta Iban a Viajar por todo el mundo? Simplemente Si son pescados La amiga le pudo haber dicho Como de Pues de hecho No dudo O sea Hay lugares a los que no se llegan En la moto Pero ahorita Si hay en avión Y ya Ahí se hubiera O en mar Como ellos Ajá O puedes nadar De que Pues ellos son pescados Son monstruos Pueden nadar Desde Italia Hasta México Hasta México Y México A los polos norte De Australia Nunca te explica Nada De nada O sea Nada De los problemas Nada De lo que está pasando Es como que Nada más están pasando cosas Tú Pura atención Tú Nada más ríete Tú nada más Relájate Vas a ver Estás viendo una película De Pixar nueva Pues otra Obviamente Pero el final está bonito Sí Es el único chingón De la película Es el final Y ya Pero pues sí O sea Si te pones como yo Es de que super piques Y si estás así De que Con lente Y con lupa En el guión Obviamente Es una pendejada La película Y el final A mí si me gustó Está bonito El mensaje De diversidad Y de aceptar todos Y de Salirte de tu zona De confort Es como que Lo más chingón Ahora sí De lo wow De la película El mensaje De la diversidad De que aceptaste a quien eres Que te acepten Y que te vale la madre Pero de verdad Llega como hasta El último acto De la movie O sea En medio No ves No ves ningún conflicto ¿Sabes? Y vamos al ranking Con Che hermano El ranking con Che hermano Le voy a dar a esta película Unas cuatro cheves Del Six Así Es que por el final Lo salva la película Por el pinche final Pero sí Saluka No es de las mejorcitas Pero también Si nos vamos Antes de como Nemo Toy Story Monster Sing Wally No, no, no Haz tu top 10 De películas de Pixar Después Obviamente Pues esta Es una Es una basurita Si Mis redes sociales Estoy en TikTok Con Che hermano Facebook Síganme todos Redes sociales Suscríbanse Muy importante Si no se Si Ven este video Pero Suscríbanse O sea Miki No les No les pasa nada Si Si le pican Si no les gustó Pícale también Y Hasta que la vida Mucho mejor Con Che hermano Salud Salud Salud